os lo dije os lo dije que el Barça iba a tener este partido este partido donde la dinámica positiva se iba a romper en añicos ya ha habido un aviso en Europa en Europa el Barça ya ha vuelto a haber viejos fantasmas pero faltaba la Liga faltaba la Liga porque aquí ya estaban celebrando de que la Liga estaba ganada en siete jornadas que llevaban ya pues había gente que estaba básicamente sacando pecho de que este Barça era imparable de que este Barça pues era otro Barça de que este Barça ya era otra cosa de que estaban dando elecciones futbolísticas aquí y sobre todo en Madrid pues que había crisis que había crisis cuando el Madrid pues sí no ha jugado bien a comienzos de temporada pero no ha perdido lo que ha tenido son empates y ya se estaban vendiendo crisis vale pues ahora muy poco tiempo después el Barça lleva dos derrotas una en Europa una en Europa que en Europa no han hecho los deberes y lo que ha sucedido hoy que ha sido un baño un auténtico baño da igual que quieran excusarse en el árbitro da igual que quieran excusarse en que en el segundo gol de los Asuna es que deberían haber pitado falta al Barça hoy esto es lo que le pasa que cuando le pintan la cara se la pintan bien no porque un partido se te escape en un empate no, no, no al Barça le pintan la cara ha sido flipante fijaros que esto yo lo he avisado en vídeos anteriores os he dicho tranquilos que la buena dinámica se va a destrozar se va a hacer añicos que ahora están aquí pero después están aquí como no puede ser otro que nuestro querido talismán sí es el J. Jordi especialista en bendecir al Real Madrid y en maldecir al FC Barcelona fijaros que J. Jordi los otros días con estos tuits pues se veía muy arriba es el gaffe es un gaffe es la descripción del gaffe porque tras estos tuits tres doritos después sucede esto J. Jordi durante todo el chiringuito Inside con cara de sufrimiento con cara de vuelve la misma pesadilla con cara de donde estamos de volverse a repetir los mismos gestos la misma película con el mismo desenlace y ahora llegará pues los lloros los lloros masivos de J. Jordi y sobre todo pues de la bancada QLEI del antimadridismo que ahora pondrán mil excusas que si la liga está adulterada que si la liga esto que si la liga lo otro porque no van a afectar sus fracasos otro ridículo nuevo y ojito que esto ya lo he dicho en el momento en el que el Barça se le rompa la buena dinámica o la racha dinámica positiva que estaban teniendo a comienzo de liga van a volver viejos fantasmas y van a pinchar mucho más es exactamente lo que le va a pasar al Barça a partir de ahora a partir de ahora la buena dinámica ya se ha roto y ahora veremos saber como va evolucionando la cosa pero estaba deseando que esto sucediera estaba deseando que esto sucediera más que nada porque ya estaban muy subiditos estaban ya viéndose prácticamente campeones de liga si, si, si tras 7 jornadas ahora venderán todos los lloros masivos que quieran las excusas las justificaciones pero es que el Barça estaba tan acostumbrado tan acostumbrado a no tener rachas positivas que cuando ha tenido una en vez de ir poco a poco se han creído que ya han ganado algo y ya estaban dando lecciones y sacando pecho y en Madrid vuelvo a repetir vendiendo crisis para que veáis como es el panorama el Madrid ha tenido pues si dos pinchazos dos empates el Barça dos derrotas dos derrotas y esta contundente y esta contundente lo digo más que nada porque aquellos eh expertos del fútbol que estaban vendiendo que este Barça era otra cosa lo de Xavi que este Barça ya por supuesto buah lo de Flick y demás era como Dios mío que logro está teniendo el Barça os digo una cosa os digo una cosa esta es la realidad esta es la auténtica realidad volvéis a vuestra realidad bajáis de la nube bajáis de vuestro universo paralelo de el mundo de fantasía de Narnia en el que vivís y esta es vuestra auténtica realidad lo de J. Jordi hoy ha sido otro esperpento y seguro que va a poder mil excusas mil lloros mil llantos en Twitter y en donde sea pero vuestra realidad es esta la temporada pasada cuando Xavi dijo que se iba a ir pues el efecto fue que el Barça tuvo otra racha medio positiva y ya estaban vendiendo que iban a ganar el doblete después se llevaron el golpe de realidad de no ganar absolutamente nada pues esta temporada ha pasado lo mismo pero un tiempo récord a comienzos de temporada ganan 7 jornadas de liga pierden en Champions pero vuelven a tener su golpe de realidad que no engañan a nadie con este humo que venden que el Barça no ha vuelto que el Barça no da miedo que el Barça ha tenido unas victorias en liga que se supone que si es un equipo grande pues tiene que ser algo normal pero esto es la realidad viene una derrota contundente y ya la racha positiva cuidado porque se vuelven a venir viejos fantasmas y lo que se va a venir ahora es un Barça pues que otra vez va a tener dudas otra vez pues se han bajado de la nube y ahora vamos a ver la realidad ahora vamos a volver a ver la realidad del Barça y J. Jordi gracias de nuevo gracias de nuevo porque esto es lo que sucede cada temporada o sea esto es el argumento y la hoja de ruta de cada temporada de Camp Barça y de nuestro querido Talisman así que nada disfrutar que que esto ya se veía venir se veía venir en fin quiero saber qué pensáis acerca de todo esto tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leere un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.